...a Pablo Moratinos. Pablo es consultor de marketing online especializado en analítica web. Tiene una pequeña agencia en Irún y lleva desde el año 2012 creando sitios web y diseñando campañas de marketing. Le encanta el software libre, la fotografía, echar una mano en los foros de soporte y colaborar en el directorio de vídeos oficial de WordPress. Es uno de los organizadores de la WordCamp Irún. Os recomiendo ir. Yo ya este año voy a ir la primera vez, te lo aseguro. Y le encanta recorrer España de WordCamp en WordCamp. Bueno, os dejo con Pablo y su ponencia El Rey del Rebote. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias por estar aquí. Me gustaría empezar, además de darnos las gracias, rompiéndole las gafas a alguien, si puede ser. No, intentaré pasarle a alguien que no debe gafas, por si acaso. Yo he tenido una pesadilla que era que le rompían las gafas a alguien durante la charla. Voy a empezar poniéndose un poco en un aprieto. Gracias por estar aquí, por supuesto. La primera sería eso, preguntaros qué es el rebote, ¿no? Me vale cualquiera de vosotros. ¿O qué es un rebote? No, no os preocupéis. Luego podéis haceros pases sin ningún problema entre vosotros. ¿Alguien tiene alguna otra idea de qué es un rebote? Venga, va. Perfecto, no hay ningún problema. Pasa el balón a otro. Pasa, haz un pase largo. Cuidado. Muy bien. ¿Qué es un rebote, sabemos? ¿Lo mismo que ha dicho? Sí. Muy bien, muy bien. Vamos. Muy bien, gracias. ¿Alguien más quiere que le haga un pase? ¿Sí? ¿No? Bueno. Luego seguimos, luego os hago otro pase. Bueno, esto es la definición del rebote, de qué es el rebote de Google, ¿vale? Teniendo en cuenta que Google es un poco el rey en el mundo de la analítica para nosotros, en nuestro nivel, porque es verdad que luego hay otras herramientas para medir, Google dice que un rebote es una sesión de una sola página. Bueno, es correcto, pero para entender lo que significa de una manera muy profunda hay que saber muy bien qué significa cada una de las palabras que utiliza Google para esto, qué es exactamente una página y qué es exactamente una sesión. Y por mi experiencia, hay mucha gente que confunde un poco los conceptos, confunde página con sitio web, confunde una sesión con una visita, que no tiene por qué ser así. Hay una definición un poquito más prosaica, pero que se acerca un poco más a lo que la gente entiende, que un rebote es una visita sin interacciones. Es una visita que llega a nuestro sitio web, no hace nada y lo abandona. Eso es lo que sería técnicamente un rebote sin utilizar conceptos demasiado complejos. También hay gente que entiende el rebote como una métrica de calidad, una forma de medir o bien la calidad de nuestro sitio, o bien la calidad del tráfico que llega a nuestro sitio, o bien directamente la calidad de la experiencia en nuestro sitio. Esto es bastante interesante. El problema de las métricas y de los conceptos de la calidad es que son un poquito ambiguos, porque el concepto de bueno, malo, mejor, peor, no es algo a lo que podamos atarnos de una forma numérica. No es como un examen en el colegio de 1 a 10 y sabemos cuándo hemos aprobado y cuándo no. Un porcentaje de rebote de un 40% es bueno, es malo, pues depende. La calidad siempre depende de un contexto. Esta semana pasada ha habido una noticia. Marcelo, el jugador de fútbol del Real Madrid, además de correr por la banda del Bernabéu, parece que le gusta mucho correr también por la carretera, y ha tenido un juicio por un delito contra la seguridad vial por un tema de que condujo con exceso de velocidad y sin puntos. Cuando pensamos en un jugador del Madrid en su coche deportivo, exceso de velocidad, pues todos nos estamos imaginando que iba a 200 y pico por la M30 y tal. Cuando investigas un poco la noticia, descubres que en realidad iba a 137 kilómetros por hora, y dices, pues claro, ya no me parece tanto, lo que pasa es que seguro que estaba pasando por delante de un colegio donde solo se podía ir a 30 o algo así. Y no, en realidad estaba por una zona en la que era la M20 y se podía ir a 120, entonces en una zona de 120 iba a 137. Ya no parece tanto, fijaros cómo el contexto ha ido acotando la sensación que tenemos de lo malo o lo peor que era este delito. Una persona que sabe mucho de calidad es este tipo, Dennis Gusano Rodman. Dennis Rodman fue el máximo rebotador siete años consecutivos de la NBA, o sea que de rebote sabe un rato el tío. Dennis nació en Dallas, en Estados Unidos, en el año 61 y vivió en una familia bastante humilde, su padre era un tieparraco bastante despreciable, abandonó a su mujer y a sus dos hermanas y tuvo una infancia del tío, pues complicada. En secundaria medía aproximadamente un metro sesenta y ocho y era un paquete jugando al baloncesto. Al final de la etapa de secundaria creció 28 centímetros en un año, increíble, imaginaros qué desastre solamente para la ropa del tío este. Y la verdad es que volvió a jugar al baloncesto, pues lo había dejado y jugaba bastante bien. De hecho ya empezó a destacar un poquito por el tema del rebote. Bueno, años después consiguió cinco anillos de la NBA con los Pistons y con los Chicago Bulls. Tuvo mucho éxito profesional en su vida, también fue novio de Madonna, se casó con Carmen Electra, posó desnudo para un anuncio del PETA, hizo una peli con Van Damme y salió en Los Simpsons. Yo creo que eso ya es el tope al que se puede llegar. O sea, imaginaros tuve su propio personaje en Los Simpsons y él puso la voz. A mí eso ya me parece top. Bueno, pues además de todo esto, si hay algo por lo que yo destacaría a Dennis Rodman, es que es Wordpresser y usa Divi para su blog. Y esto no es coña, no tenéis más que entrar en la web oficial de Dennis Rodman y está montada con Divi. Y lo ha hecho él además, bueno, no sé si lo ha hecho él o no, no lo sé. Pero bueno, particular. En esto es lo único que yo coincido con Dennis Rodman, por supuesto. Me llamo Pablo Moratinos, soy consultor en 3 y media comunicación digital y escribo artículos sobre Wordpress en el blog de Rayola. Esa es la única en la que coincidimos Dennis Rodman y yo. ¿Cómo se mide el rebote? Porque una cosa es saber qué es el rebote y otra cosa muy distinta es saber cómo se mide. Cuando nosotros entramos en una página web que tiene instalado el código de seguimiento de Analytics, la página web envía un hit, una señal a los servidores de Google y empieza a contar una visita, una sesión en realidad. Lo que hace es abrir una sesión. Si el usuario no hace nada más en la página web, la web no vuelve a enviar ninguna señal a Google Analytics. Y cuando pasan 30 minutos de esa primera señal, la sesión se cierra automáticamente. Cuando no ha habido ninguna interacción en todo ese tiempo, Google no puede saber cuánto tiempo hemos pasado en la web. Si alguien ha pasado 8 minutos leyendo y luego ha abandonado, o alguien ha pasado 10 segundos y ha abandonado, para Google ese es exactamente el mismo tiempo, 0 segundos, porque no puede medir el final de la visita. Por lo tanto, cuando alguien entra en una página web y no emite ningún otro tipo de hit, ningún otro tipo de señal, automáticamente se considera como un rebote y una visita de 0 segundos, que como os podéis imaginar, no tiene demasiado que ver con la realidad. Y hoy vamos a hablar de esto. Esto es una pregunta de examen. ¿Sale un vistazo rápido? Fijaros, tenemos una página web, ha entrado Pedro en ella, visita la página A, la B y la C. Después tenemos a Juan, que entra, visita la página B, la A y la C. Y finalmente Laura entra, visita la página A y se va. El rebote no se suele medir en valores absolutos, sino en porcentajes de rebote, en tasas. ¿De acuerdo? Cada 100 visitas, ¿cuántas han abandonado? ¿Quién se anima a decirme cuál es el porcentaje de rebote de nuestro sitio web? ¿33%? ¿Alguien quiere responder algo distinto? ¿3 de 7? Te iba a hacer el pase, pero estás un poco lejos y con gafas me da miedo. ¿Nadie más se anima? La respuesta correcta es 50%. Yo estoy seguro que ahora mismo haya dicho, ostras, se me ha ido la pinza al pablete. Pues sí, fijaros, el problema es que esta visita entra a la web por la página B. Por tanto, no podemos considerar un rebote, no entra, digamos, dentro de la estadística. La estadística de un rebote siempre se cuenta relativo a las visitas que pasan por esa página. El rebote de la página A nunca puede tomar en cuenta una visita que ha entrado por la página B. Cuando vosotros veis el rebote de vuestras páginas, estáis viendo solamente la información de los usuarios que han entrado a vuestro sitio web a través de esa página, solo de esa, no de todo el sitio web. La mayor parte de las veces estamos teniendo en cuenta un porcentaje de rebote de nuestro sitio que no coincide con lo que nosotros tenemos en mente. Y esto es un problema. Otro problema suele ser lo aceptable que es la tasa de rebote que tenemos. Todo el mundo cuando empieza en el mundo analítica y ve que tiene una tasa de rebote del 60, del 40, del 80, del 90, yo he tenido del 98%. Y piensa, vale, ¿cuál es el nivel? ¿Cuál es la referencia? ¿Por dónde puedo empezar yo a tomar una medida para decir, a partir de aquí, voy bien, voy mal, tengo que preocuparme de este aspecto o no tengo que preocuparme de ello? Fijaros, ni siquiera Google tiene una respuesta para esto. Esto está capturado directamente del manual, digamos, de instrucciones de Google Analytics. Y nos preguntamos, ¿es negativo tener un porcentaje de rebote alto? Y Google Analytics responde como suele responder boluda siempre, ¿no? Depende. Ellos siguen un poco ese patrón. Toda la razón del mundo en este caso. Seguramente si lo buscáis en Internet encontraréis muchas referencias con medidas en función del tipo de sitio. Es lo más natural. Tenemos que ver qué tipo de sitio tenemos y coger una referencia y basarnos un poco en eso. Bueno, pues un venta RT, una landing page siempre tiene un rebote un poco más alto. Una página web de contenidos normalmente permite tener contenido más relacionado y tiene un poquito más bajo. La página de list está muy orientada a conversión y normalmente tiene un botón con una llamada de la acción clara y es más fácil que convierta un poquito más. No que convierta, que no haya rebote. El problema de todo esto es que no hay que hacerle ni caso. Porque ni son sitios web como el vuestro, ni es el mismo público que el vuestro, ni las mismas condiciones. No tiene nada que ver. Sobre todo porque estos informes casi siempre los estáis leyendo en páginas web americanas para tráfico americano, no para tráfico español. Es totalmente distinto, es absurdo. Es como cuando salen esos estudios de ¿cuál es el mejor día de la semana para publicar en Facebook? Y lo estamos leyendo en una web americana. Si es que los yanquis no ven como nosotros, ni a las mismas horas, ni se meten en la cama antes, cenan a otra hora. No tiene nada que ver. No ven la tele a la misma hora que nosotros. Entonces, no hagáis ni caso a esto. En mi experiencia, la única fórmula que hay para evaluar si vuestra tasa de rebote es buena o mala, simplemente es compararla con la del periodo anterior. Y será buena si es menor que el periodo anterior. Y es mala si es peor que el periodo anterior. Si estamos viendo el rebote del último mes, comparadlo con el rebote del mes pasado o del año pasado en ese mismo periodo. El rebote de febrero de este año con el rebote de febrero del año pasado. Siempre en función de los cambios que haya habido en la página web. Si no ha habido cambios, lo más normal es que no haya ninguna variación, a no ser que esté vinculada a la estacionalidad. Todo eso hay que tenerlo en cuenta con la experiencia. Y esta es la única manera. Mi rebote es bueno porque es mejor que el del mes pasado y quiero seguir trabajando en ello. Si ves que estás trabajando en ello y que no mejora, pues igual tienes que buscar otro tipo de optimizaciones en tu sitio. Algo sobre lo que se suele hablar mucho también alrededor del rebote es sobre si Google lo tiene en cuenta. Y esto es una pregunta, llevamos años. Es la típica pregunta relativa al SEO en la que se dice, no. Claro, hay gente, fijaros, yo he llegado a oír que hay gente que no quiere instalar Analytics para que Google no sepa el rebote que tiene su página web porque eso les afecta negativamente. Esto es una flipada ya de nivel conspiranoico guapísimo. No seré yo quien diga que eso no es cierto, pero vamos, yo tengo Analytics en mi página web. Bien, en realidad hay un vídeo de Matt Katz bastante famoso. Este era el responsable del departamento de calidad de búsquedas en Google. Tiene muchos vídeos explicando paranoias de estas, de preguntas que les hace al público. No lo voy a poner, cuando comparta la presentación podéis hacer play y ver el vídeo. Simplemente he capturado donde aparece la transcripción de lo que está diciendo en ese momento y en el que él dice que no utilizan el rebote vinculado, digamos, al ranking en las búsquedas. Oficial Google, ¿vale? El que quiera se lo cree, el que no quiera no. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Bien, si nosotros hacemos una búsqueda absolutamente inocente como cuál es el mejor hosting de España, o el mejor hosting en este caso, cuando yo hago una visita aquí y entro, por ejemplo, en el primer resultado, visito la página web y unos segundos después vuelvo de nuevo al SERP. El SERP ya sabéis que es el listado de resultados. Hago clic en el segundo, de nuevo vuelvo al SERP, hago clic en el tercero. Esto sería una forma un poco de medirlo, ¿no? El usuario está en el SERP, visita la primera página, rebota, porque no le interesa lo que lee, visita la segunda, o sea, vuelve al SERP y visita la segunda. Pues parece ser que Google sí que traquea esto. Las veces que nosotros volvemos al SERP. No está midiendo el rebote de mi página directamente, no está espiando el rebote de mi página, sino que está estimando cuántas veces reboto al SERP. Porque eso quiere decir que el primer resultado no era satisfactorio para la pregunta que he hecho. Y eso parece ser que lo tiene en cuenta. Pero no hay ningún vídeo de MadCats diciendo que esto lo hagan. Entonces, aquí cada uno, su paranoia y yo, ahí lo dejo. Pero tiene todo el sentido del mundo que si mi página web no responde a la pregunta que ha hecho el usuario, el usuario rebote. Luego volveremos sobre este tema. Al final la idea es que los snippets, los resultados que aparecen míos de mi web en la lista de resultados, tengan una coherencia con lo que el usuario se encuentra. Que esto que parece que es muy obvio, hay muchísimas veces que no se cumple. Llegas a la página y el snippet te prometía algo que no es. No hablemos ya de temas como link baiting y movidas de estas. Bueno. Estamos midiendo bien el rebote. Antes comentaba Mauricio una cosa muy interesante. Alguien que entra en la página está un rato y se pira. Alguien que entra en la página está muy poco tiempo y se pira. Ya sabéis que hay una definición de Avinas Kausik bastante interesante. Avinas Kausik es un crack en el mundo analítica. Y define el rebote como alguien que entra en tu página web, vomita y se va. Bastante interesante. Normalmente el vómito se entiende que es rápido. Es una arcada rápida. Bueno. ¿Estamos midiendo bien el rebote? La verdad es que la mayoría de las veces no. ¿Hay alguien aquí que considera un rebote desde el punto de vista estratégico? ¿Una persona que entra en la web de Fernando Tellado, lee un artículo durante tres minutos y medio, abandona y se va? ¿Eso lo contaríais como un rebote a la hora de estudiar la calidad de vuestro sitio web? ¿Es un usuario que no ha sido satisfecho? Creo que todos estamos de acuerdo en que no. Pero para Google es un rebote. Fijaros, yo estoy suscrito al blog de Fernando y todos los días recibo un mail con el post del día anterior. Y voy, si no lo he leído ese mismo día porque no lo he visto en redes sociales, voy ese día, lo leo y me piro. ¿Por qué no sigo navegando por la web de Fernando? Porque es que la estoy visitando todos los días. No necesito seguir navegando. Pues ya me lo sé todo. Ojalá. No subiera todo la web de Fernando. No. Me sé lo último que ha publicado y ya me lo he leído. Por tanto, seguramente no estamos midiendo bien el rebote porque todas esas visitas se van al cesto de los reboteos. La historia es que podemos conseguir una serie de hits, una serie de señales que enviemos a Google Analytics que les diga, esto no ha sido un rebote. Y esto es bastante interesante. Si utilizáis Google Tag Manager para añadir el código de seguimiento de Google Analytics a vuestra página web, se puede hacer añadiendolo directamente a través de un plugin, de la plantilla, se puede hacer de muchas maneras. Pero también se puede hacer a través de un contenedor en Google Tag Manager. Este código, que os lo pinto aquí ahora para que se vea un poquito más. Este código lo que hace es enviar un hit con interacción cuando ha pasado un scroll y 10 segundos. O 10 segundos y un scroll. Aquí sería la duración. Un poquito más arriba tenemos el scroll. Aquí podríamos poner, en vez de 10.000, podríamos poner 20.000, que serían 20 segundos, o 30.000, que serían 30 segundos. Ese hit que manda a Google Analytics ya dice, ha pasado algo en la página web, ya no es un rebote. Da igual si ha sido primero el scroll o el tiempo que ha pasado. Y ya estamos, de alguna forma, reduciendo el rebote. No estás reduciendo, no tienes el mismo rebote que tenías antes, pero ahora lo estás midiendo con un poquito más de precisión. Estás sabiendo de verdad cuál es el rebote real. Cuando queremos conocer nuestro rebote, todo el mundo entra en Analytics y en la página de inicio lo que se encuentra es esto. Un resumen con el rebote. Y eso es el rebote global de tu sitio web. Que tu sitio web puede tener, no sé, 1.000 URLs, por ejemplo. Y eso es el rebote de las 1.000 URLs para todo tipo de usuarios, todo tipo de tráfico. El problema es que el rebote siempre deberíamos medirlo segmentado. Por canales, por ejemplo, fuentes y medios, por páginas, por tipos de usuario. No es lo mismo el rebote de un usuario recurrente que el rebote de un nuevo usuario que llega a la página web. Deberíamos pensar que un nuevo usuario tiene que rebotar menos. Deberíamos pensarlo. Bien, ¿cómo podríamos controlar este rebote? Sabemos que tenemos que medirlo de otra manera como se mide de serie y que además debemos medirlo segmentado para entenderlo mejor. Bueno, se puede hacer de muchas maneras, pero básicamente hay cuatro áreas en las que podemos trabajar. Respecto al contenido, podemos crear o deberíamos crear contenido relevante. Evidentemente, no crear páginas de relleno donde estemos esperando que el tráfico milagrosamente quiera quedarse. Si el contenido no es relevante, evidentemente no va a funcionar y el usuario va a rebotar. Contenido actualizado. Revisad cuáles son las 10 páginas más visitadas de vuestro sitio web. Y actualizarles, darle fuerza. Si son páginas que habéis identificado que están bien posicionadas, por ejemplo en Google Search Console, podéis hacer un listado de vuestras páginas mejor posicionadas. Pues vamos a echarle un vistazo a ver cuál de ellas puedo meter un contenido actualizado. Yo tengo una página que la visita mucha gente que habla sobre los borradores de Facebook en la web de 3 y media. Y hacía mucho tiempo que no la actualizaba. Y es una de las que más tráfico me traen. Y empezó a subir el rebote. Lo actualicé con unas capturas de pantalla más actuales y con un contenido más, cómo ha cambiado Facebook esta funcionalidad en los últimos meses. Y de nuevo se redujo el rebote, mejoró el posicionamiento, tuvo una serie de respuestas muy positivas. Y desde luego el contenido relacionado. Que haya enlaces internos dentro de mi página web que ayuden al usuario a completar de alguna forma la información que está sacando de mi sitio web. Y el contenido en serie, sacar los posts que estamos haciendo en nuestro sitio, organizados por capítulos, cuando el tema es muy complejo, lo hacemos en varias sesiones. Respecto al diseño, voy muy rápido. Llamadas a la acción únicas, no llenéis vuestra página de llamadas a la acción, de botones donde la gente tiene que hacer clic, porque la gente cuando no sabe dónde hacer clic, no hace clic. Así de sencillo. Usabilidad. Nuestras páginas tienen que ser predecibles. Que el usuario cuando entra rápidamente entienda cómo funcionen, salvo que sea un estudio de diseño donde tenéis que vender otro tipo de cosas, en el sentido de que tenéis que romper un poco con la norma. Pero lo normal es que nosotros tengamos que ir un poco a contenidos que sean predecibles para el usuario, que sepa cómo tiene que comportarse nuestra página. La tipografía. No solamente a nivel de qué fuente he elegido para mi página web, sino la composición de los textos. Que no sean párrafos demasiado densos, la longitud de las líneas que sea suficientemente cómoda para leer, que el usuario esté cómodo para consumir nuestro contenido. Si no, el usuario se pira, que hay muchas alternativas. Y los texta B, que nos ayuden a mejorar todo eso que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Vale? A nivel estratégico. Flipante, ¿eh? De esta foto de Eni Rothman. No me veas que se me ha flipado. A nivel estratégico, trabajar, por supuesto, en el rendimiento de nuestro sitio web a nivel de velocidad. Que funcione ágil. Que el usuario en cuanto entre no tenga que estar esperando a que cargue, con cosas muy pesadas. La calidad de las keywords. Pocas veces pensamos en qué tipo de tráfico nos están trayendo las keywords, las palabras clave que se posicionan bien en buscadores. Ese es el público que nosotros queremos, porque si no es, es normal que rebote. Y la captación de tráfico, no solo las keywords de Google, sino nuestras acciones en redes sociales. Quizás estamos en una red social que no está alineada con mi tipo de público, pues evidentemente ese público va a rebotar. O los contenidos que estamos compartiendo, pues lo que os he dicho antes, que directamente no están alineados con esas personas. Y finalmente, los experimentos. Hacer cosas un poco locas de vez en cuando. Es muy curioso como cuando hacemos cosas que nadie se espera en una página web, a veces descubrimos que se desciende el rebote, que se baja. De repente desaparecen menús, menús principales pasan al footer de la página, cosas un poco locas. Y eso, a veces, tiene una repercusión. Por supuesto, siempre los experimentos los hacemos un poco con gaseosa, con un porcentaje de los usuarios de la página web. En este sentido, ayuda mucho los test A-B. Un rey de los experimentos y de hacer cosas sorprendentes sea Denny Rothman, que no sé si la habíais localizado, corriendo los San Fermines del año 2004. Probando siempre experiencias nuevas, cuando ya desde luego no había ningún entrenador que le echara la bronca por hacer una cosa de este tipo. Insisto, cuatro áreas donde podemos trabajar el rebote en nuestra página web. No se cambia el rebote viendo lo malo que es y llorando delante de Analytics. Se cambia moviendo todas estas cosas. Os dejo con una frase de Denny Rothman. Solo hago una cosa que no hacen los demás. Saltar tres o cuatro veces a por un rebote. Luchar por mejorar, por capturar el rebote. Si no luchamos haciendo esas cosas, no va a valer el rebote en nuestro sitio web. Debemos cambiar el tráfico y el comportamiento del tráfico en nuestro sitio. Muchas gracias. Hasta aquí. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Gracias. No sé si alguien tiene una pregunta aquí para el rey del rebote, mejor dicho. Venga, que quiera preguntar, balonazo. Muchas gracias, Pablo. Excelente. Gracias a ti. Con relación al código este de personalización de la medición de tasa de rebote, ¿también crees que deba personalizarse en función de la web, del tipo de web que tengas? Por supuesto. Sí, sí, sí. Por supuesto. O sea, no solo la segmentación que se debe estudiar, sino también esa... Sí, 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 por supuesto. Pero al final, la referencia eres tú mismo. O sea, tú tienes que pensar... Hay que pensarlo siempre con... Hay que darle la perspectiva de la continuidad, de la tendencia. Al final eso es lo importante. Pero evidentemente sí sectorial también, claro. Sí, sí, sí. Por supuesto. ¿Alguna pregunta más? Ahí. Pase largo. No te va a llegar. ¡Bueno! ¡Bueno! Podemos accidentar. A ver, lo mío es una pregunta de principiante. Perfecto. Hasta ahora siempre, bueno, hasta ahora o hasta... Por lo menos para mí hasta ahora, siempre se insertaba en la web para medir la analítica el código de Google Analytics. Sí. Y ahora aparece el código de Google Tag Manager. Sí. Hay que insertar los dos códigos, con insertar uno de los dos es suficiente. ¿Cuál es mejor insertar? Vale. Son dos estrategias para acercarnos a la medición... Para acercar la medición analítica a nuestro sitio. La idea es la siguiente. Lo natural es coger el código de Analytics e insertarlo en nuestra página web. El problema es que además del código de Analytics es muy probable que instales el píxel de seguimiento de Facebook o unas cookies que necesitas para hacer remarketing en no sé qué rollo. Al final tienes en la cabecera de tu página web un montón de snippets de código de cada una de las herramientas. Si lo insertas tú y tu cliente quiere cambiarlo en un momento dado, tiene que ponerse en contacto contigo para que vayas y lo modifiques en la plantilla. Sin embargo, si todo eso lo metes en un contenedor de Google Tag Manager, todos esos códigos lo metes en Tag Manager y solamente insertas en tu página web el código de Tag Manager, los cambios ya no se hacen en la web, sino en Tag Manager. Con que tengas un usuario que tenga permisos para entrar en esa cuenta de Google, ya es suficiente y tu web no la tienes que tocar. Cambias el código en Tag Manager. Es un contenedor. Es una caja que se refleja en tu página web. Entonces solamente instalarías el código de Analytics en Tag Manager y el de Tag Manager en tu página web. ¿Sí? Genial. ¿Más preguntas por ahí? Buenas, me ha encantado tu exposición, muchas gracias. Gracias, me alegro. Una pregunta también de Neófito, por decirlo de alguna manera. El plugin Reduce Bones Rate, o sea, reducción de tasa de rebote. Yo, por ejemplo, lo tenía aplicado en varias webs. Ha habido en algún caso que no ha hecho nada prácticamente, que se me ha disparado la tasa de rebote, pero luego al final siempre me llega a aplicar y estoy en torno al 10%. O sea, para mí es realmente útil. Entiendo que hace eso que decías tú, no aplicar el código a partir del plugin y punto, ¿no? Te voy a ser muy sincero, no tengo ni la más remota idea de lo que hace ese plugin. Lo siento. No lo he usado nunca, lo siento, pero me lo apunto para mirarlo. Probablemente haga algo así. Si dice que reduce la tasa de rebote, como magia no hace y no está generando contenido, seguro que lo que está haciendo es modificar el código de seguimiento de Analytics para reducir el rebote en ese sentido. Pero no lo sé, lo siento. Lo miraré. Es muy probable. Lo siento. ¿Reduce Bones? Tenemos otra preguntilla por ahí. Luego lo reviso, pero probablemente es algo así. Yo quería preguntar, ¿cómo afecta la tasa de rebote en la Unión Europea con las leyes de RGB y en concreto en España con la ley de cookies? Que supuestamente, hasta que el usuario no afecte, no deberías meterle una cookie. La tasa de rebote en la ley de cookies no tienen absolutamente nada que ver. El rebote existe, lo midas o no. O sea, el que tú no estés midiendo el rebote no quiere decir que no lo tengas. Con lo que afecta, desde luego, es con el seguimiento analítico de tu página web. Pero tú lo único que tienes que hacer es decirle a los usuarios que vas a instalar unas cookies de terceros, que son las de Google Analytics, y si está de acuerdo, las aceptará, se le instalarán, y medirás la tasa de rebote de aquellos que lo hayan aceptado. Siempre que estemos hablando de Google Analytics, porque luego tenemos otras muchas herramientas analíticas, como por ejemplo Matomo, que utiliza cookies de primera generación, las que son las mismas que la de la página web, no está conectándose con un servidor ajeno, e incluso tiene un sistema de medición sin seguimiento de cookies. Esto tiene ciertas repercusiones, como por ejemplo que no puedes medir la recurrencia de los usuarios, cuántas veces entra el mismo usuario en la página, y siempre está midiendo de cero. Pero para conocer el rebote de una manera sin segmentar por tipo de usuario, te podría valer. Pero al final esto es un tema simplemente de instalar bien el seguimiento de las cookies para que el usuario pueda asumirlas o no. Si no los asume, tendrás una medición más pequeña. Pero fijaros que lo bueno de esto es que estamos hablando de tasas, de porcentajes de rebote. Da igual si tienes 100 millones de visitas que 1.000 visitas, 100 millones de cookies que 1.000 cookies, porque esto es un tema simplemente estadístico. Yo tengo un dato del 47%, 47% de 100.000 o de 1.000, pero la tasa de porcentaje es la misma. Y me refiero a que como no toda la gente va a aceptar esas cookies, tendrás una muestra menor. Claro, cuanto menor es la muestra, menor fiable es, evidentemente. La estadística funciona así. Pero sí, sí, hay que hacer el seguimiento correcto. O sea, yo soy muy fan de la ley de cookies. Está para proteger al usuario, me parece perfecto. Hay que respetarla y medir solamente a aquellos que lo hayan aceptado. Tampoco es tan grave. Bueno, pues vamos a dar un fuerte aplauso a Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Partidillo de soltero ahí, en el colegio de al lado. Muchas gracias.